La estrategia educativa de las teleclases creada como herramienta de acompañamiento en el proceso de aprendizaje escolar es calificada de exitosa por las autoridades del Ministerio de Educación. Siete meses de estar al aire produciendo más de 836 producciones televisivas en donde hemos tenido, gracias a Dios, más de 543.000 interacciones en las plataformas virtuales del Ministerio de Educación. El material de las teleclases que se transmite los fines de semana es elaborado por 46 maestros de distintos niveles conforme al plan de estudios vigente. Además, cuenta con el respaldo de la producción audiovisual de un equipo de profesionales de Canal 6 y el Ministerio de Educación. Siempre nuestras teleclases orientadas al reforzamiento de las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales, estudios sociales, orientación vocacional, para secundaria, para primaria y el desarrollo infantil en el caso de educación inicial. Los programas que se transmiten a través de la frecuencia de los canales 6 y 15 los fines de semana serán de mucha utilidad para que los estudiantes se preparen de cara al primer corte evaluativo de este año, programado entre el 12 y el 26 de este mes. Para TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!